¿Qué es un día histórico para la fuerza policial? En lo que tiene que ver con la reubicación, reorganización de los dos nuevos cuadros existentes. Era un anhelo que ha solicitado mucho la fuerza y una vez más el gobierno de Alberto los contiene, los abraza, los cobija. Y nos sentimos muy orgullosos de eso, de darle a la fuerza hoy la posibilidad a los que eran auxiliares, que ya no son más auxiliares, a tener la planta permanente, a tener una carrera, a tener ascensos, a poder retirarse voluntariamente con todos los beneficios previsionales. Bueno, en definitiva, una serie de derechos que la fuerza realmente se lo merecía, lo estaba esperando y el gobierno cumple con hechos, no con hechos, no con promesas. Estos son hechos reales. Fue una iniciativa del gobernador desde el momento que se remitió a la legislatura la nueva conformación de la estructura de la policía en dos cuadros, de oficiales y de suboficiales. Desde ese momento, desde que se remitió la ley, Alberto se puso al frente de esta nueva conformación en la fuerza policial y de este otorgamiento de derechos a los efectivos de la policía de San Luis. Así que es un logro muy importante, es una petición y es una política pública de Alberto. ¿Esto representa también una mejora económica para los efectivos? Claro que sí. Mejora económica en el sentido de que la reubicación, por ejemplo, los auxiliares que entraban auxiliares y terminaban auxiliar en su carrera, ahora van a ser ascendidos. Entonces, por eso se llama reubicación y por ende van a tener una mejora en su salario como corresponde. ¿Y también se le pide un mayor compromiso, digo, dado todos estos beneficios que pasan a tener? Siempre se le pide un compromiso y el compromiso está por parte de la fuerza. Nosotros trabajamos muchísimo con ellos, trabajamos muchísimo en la capacitación y yo lo sostengo con datos objetivos que la policía de la provincia de San Luis es la mejor policía de la República Argentina. Y lo digo con datos objetivos. No hace falta más que mirar al gesto de la fuerza y mirar lo que nos rodea para darnos cuenta. Por supuesto que al ser profesionales de la seguridad nosotros les exigimos la capacitación. Vamos a estar trabajando muchísimo en la capacitación y en estos momentos en donde los programas económicos nacionales azotan terriblemente generando la rotura de los tejidos sociales, la exclusión social y por ende que se dispare la inseguridad, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y trabajar en lo que nos pide Alberto permanentemente que es en la seguridad de los ciudadanos.